pero no fatima es que en que te metiste si es que no decepción vergüenza hija campana campana es que me estaba acabando más le dije de que de generar una decepción de que una vergüenza en la carne que tiene y así le está metiéndolo y así le está viendo la cosita yo se lee y no que dice que la mamá es una cocinera si es cierto que la mamá trabaja de llevar con preparar comida vamos a ver eso quiero salir de la duda es cómo puede ser posible directo para ahí vamos a ver lo de ella vamos a ver lo de ella directamente es que hay gente inútil va pero la jocelyn y hablando de eso no trajeron basurero balulo no barriles sino que de los que están allá por la cancha con todo ya me echaron alguien si, si, buena suerte nada más el licuador no sirve la otra si no sirve esa, la otra tiene que usar mamá, lo vamos a intentar el pipibil, como le tocó hasta el cochinita pibil jocelyn, como va todo este proceso usted que es de la ciudad cama asisto a la gente de san salvador no hombre, las de san salvador somos diferentes si, si, somos diferentes esta jocelyn, no se de donde ha aparecido ah, pero hoy si se incluye de san salvador va henry que nosotros de san salvador otra onda donde saliste jocelyn de todos los que hemos visto esta es la que me da más ajá esta me está superando yo sé, de donde ha salido vos de san antonio de donde venis vos mire esta fiel pero lo peor es que dicen es que no le gusta una charranuda mire, mire mire, mire mire un animalito aquí me ha lavado esto algo, algo peor que ese limón no tenía ni jugo mire cama pero lo intentamos pero yo no compro solo de verla a ella va mire la vez la gran costra que anda no es que se encuentra esa mente ahorita que la mamá es cocinera yo creo que estamos hablando ya que la mamá trabaja preparando comida la mamá trabaja en en catering creo que llama de que en eventos y que prepara que lleva al lugar donde le piden lleva las charolas así preparadita bien bonita de comida y la hija que tuvo pero como dijo la mamá la mamá y la hija muy diferente digamos si usted fuera así bien original en la cocina que sabe de todo y ella fuera su hija que sintiera usted vergüenza vergüenza la moto la moto es que le quitaron el freno y le había dejado el freno y le había dejado el freno en la cosa esa esta gente traviesa pues si o sea que te retiraste porque algo así como si no uno desde el leíto al leíto conoce la persona y para vos esto no vale la pena es que la mujer tiene la cocina pero en la cocina estas de las chicas son las que sirven solo para la cocina pero está decepcionado no sé ni para aquello como decir y antemano honestamente una disculpa a los mexicanos hace poco viajó allí y dijo ay yo me siento realizada como mexicana ajá, cierto, cierto hasta una camisa de la selección compró imagínese pero no, es mejor porque carne y limonada carne y limonada carne y limonada ella quiere ser igual que yo voy a la naranja voy a la limonada no, si tú coges cerdo al atún cerdo a la limonada se va a llamar la de ella y Jocelyn, ¿y eso que tiene en la mano qué es? es eso, Jocelyn pimienta gorda ah, así viene ahora la chota y en México ¿cómo se llama la chota, Jocelyn? igual porque me imagino que si usted lo va a usar es porque en la receta usted dijo que llevaba chota, ¿verdad? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿así? no ¿cómo se llama? ¿así? ¿cómo así? en inglés se llama cambia el nombre cambia ¿quién es americana? achote no, yo nunca he visto achote en México mire yo no sé por qué están pasando con estas mujeres pero para maquillarse, para andar coqueta, para andar así para andar haciendo o como la Nayeli para TikTok y moverlo camarada, para mover así es la chuta del retro, lleva el carrito es que no es bruto por no dar la vuelta pero para andar mandando le dijo o sea, ¿qué le mandó a usted? pero qué ha pasado hasta pelos de chucha es cierto mire, mire, mire mire, mire mire, mire mire, mire ¿y qué te pasa? ¿por qué no hablas? te comieron a los ratones a ver qué gran vez la lengua le daba y le arrancó la lengua a la rata que se ofenden cada vez que hablo mejor yo creo que me voy a ofender y yo no sé quién es ni sé quién es yo ni sé quién es, dijo no te imaginabas otro tipo de mujeres la primera vez que vino y luego que la conociste hasta tuviste el valor de apostar, ¿cuánto? 100 dólares 100 dólares por ella pero después que dijeron los dos, no hombre no vale la pena camarada, por eso mejor decidí buscarme un marido sí, sí, claro, claro hasta un niño cagadito se retiró me la trae el pipián imagínense y eso lo estás haciendo de nervios o que va la receta no, que me voy a atrasar no, si va a darme la receta no, ustedes se echaría este pecado a usted no, 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 no no, no, no o sea que ni para aquellos no, es que la prueba de ella tiene que ser el primero que tiene que quebrar maíz o el demuestra la luz lo que usted es mujer de campo y de hogar enciende ese fuego enciende el fuego yo lo había encendido lo había encendido lo había encendido dice como es esto posible cuidado, cuidado pero que ha pasado si pude una vez voy a poder domer yo le dije ese rollo leña lo que encendió sí mirame no, no se los chambres no se los chambres un galón de gasolina no, no estaba diciendo eso que para donde chico que le dieron un galón de gasolina para traerle ahí no le alcanzó para eso le caerse los bichos ahorita para lo de que es esto es la primera vez que lo veía ¿cómo ya lo veía? ¿quién te lo dio? ¿vos lo compraste? no, ¿quién te lo dio? ¿quién te lo dio? ya vamos a ir a fijar a todas las bichas ¿quién tiene eso? pregúntale, pregúntale cómo se llama yo sé quién andaba si ella lo compró tiene que saber quién tiene que saber tiene que saber andaba la Nayeli, la Abby y la Mona parece que andaba y nada más pero la bicha esta no andaba la Nayeli le dio ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? yo lo compro porque sabía para qué era es que mira como una mujer inútil como vos ¿cómo se llama? ¿cómo va a saber una mujer? ¿mujer qué? ¿mujer qué? mujer inútil ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama?